¡Hola, maquete! ¡Ey! ¿Qué pasa, mi pa? Pues aquí estamos con un antepartítico y más de Battle Vlogs Y bueno, tenemos los Encode Encode, perdón Se viene. Hola, YouTube Sarka, hijo mío. Un mapa morao Un mapa morao. ¡Sarka! ¿A quién le gusta el morao? ¿A quién le gusta el morao? ¡Sarka! ¿A quién en el chat le gusta el morao? Uf, soy muy fuerte. No, ahí creo yo ¡Ay, Dios mío! ¡Pedecitos adorables! Hola, YouTube. ¡Ay, Dios mío! Ya está, ya hay que volar ¡Venga, bro! ¡Lánzame! ¡Lánzame! Porque hay una salida. Bro, aquí En la salida. Yo qué sé ¡Lánzame, bro! Que hay tiempo aquí, ¿eh, bro? O sea, yo no sé ¡Coño! Pero... ¿Por qué te lances, tío? ¡Hostia, hostia, hostia! No, he dicho coño porque me chocaba Ahí con el de esos, pero no ahí Pero... Ya está, bro Ahí vas bien, ¿no? Sí, sí, iba Iba de puta madre, pero no me lances sin más Te he colocado, ya sabes Bro... ¡No, no sé, no! Ya sabes lo que siento cada vez que me lanzas ¡No, ten cuidado, hombre! ¿Pero qué te has querido tú? ¡Uh! Conmigo tienes que... Cuidado Hay de todo aquí, bro Hay peligro constante ¡Ay! Bueno, me... Me han peinado ¡Uh! Me han peinado, bro No me he enterado ¡Lánzame, bro! ¡Yo! 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 ¡Quiero! ¡Sí, yo! ¡Pero es que yo salgo siempre... ¡Ah! ¿De celis qué? Yo salgo detrás Desde el más fácil que yo no vaya Pero si siempre hemos hecho así, ¿no? Yo voy por delante, me como todo Y... ¡Hala! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Avanti! 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 ¡No te digo el personaje mío que creo que va... ¡Madre mía, bro! ¡Madre mía, bro! ¡Qué asco de zona! ¡Hola, bro! ¡Hola! ¿Habamos así o no? ¿Quién? Hombre, a la primera ¿Esto qué pasa con esto? ¿Qué piensas, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sabemos el por qué Ah, mira, mira, sí, sí, sí Si me meto ahí, seguro que muero, tío Seguro que muero ¿Tú crees? Ah, no, no puedo meterme, ¿no? ¡Ah, no, no puedo porque el... Ah, pero por aquí, sí Ah, no, no, no puedo ¿Qué pasa? Hola Eh, ah, vale, solamente es para subir, ¿no? Ah, pero necesitas alas para llegar, ¿no? Ah, coño Pero hay que quitar eso primero, ¿eh? ¿No? No, digo yo que a lo mejor aquí hay algo Ah, ¿no? A ver... Si quito este, seguro que luego por ahí hay algo Pues seguro, mira, a ver Ah, de 18 segundos, tío Es que esto es lo mierda Voy a inspeccionar Voy a inspeccionar ¿Hay una torreta ahora? Ah, bueno, claro ¿Has quitado ahí el de eso? ¡Woooh! Ah, pero si aquí nos dejamos algo ¿O esto es así? Eso no puede ser así, ¿eh? Pero... Ah, no, espera Se ha activado cuando yo lo he roto algo, ¿verdad? No puedes quitarla, ¿no? No sé, hay que bajar un poco el volumen, ¿eh? Y por la izquierda Por el muro de la izquierda Hay que bajar un poco el volumen Porque además, lo de los... ¿Dónde coño está el menú C? Aquí no es No sé yo si es así, ¿eh? Es que estoy viendo la barra Y se está yendo a la virula Virule, tío Está puesto a 30 ahora, ¿no? Es que soy súper alto, tío Yo lo veo súper alto, la barra Es bastante como el descanso de los perros Pero me odio Y se enteran de lo que haces Iván, vuélvete a lurkear, anda Vuelvete a lurkear Cuando tu vida peligre Cada dos pasitos que des Seguro que también te pasa, compañero Es la primera run Que nos vamos a enterar ¿Cómo salgo yo de aquí? Toma Alería, amigos Hombre, ya parece que no ¿Qué cojones? ¿O sabes eso? Pues menos mal que me sabía el comando para salir Comando G Comando G Aunque esto es el chat de voz, ¿verdad? Esto es el chat de voz, tío Me decía yo que no baja una mierda A ver, ¿ahora? Ahora lo veo mucho mejor Venga, bueno Toma Me gusta Aunque, bueno, el tiempo Creo que el tiempo va bien Agua Creo que no Creo que hay perdición Hay muerte Hay agonía Igual no sirve para nada eso Estamos calentándolo Ahí No, si eso era para activar Y abrir la puerta Pero no está activo nada más Para pasar No Si yo creo que como tal No estaba activo ¿Ves? No estaba activo Ah, vale O sea, lo que Ah, la Vale, sí Es para los ventiladores de arriba Ok Que lo hemos hecho tan rápido antes Espérame Ya Si les habla activo Eh, pero no quiero Que vuele este nicho Pues nada, yo te espero aquí Ay Ay Ahora lo puedes mover Si se puede sin hacer eso, tío No, porque esto sirve para ahora mover esto Ahora podemos pasar Ah, vete a la mierda, tío Vete a la mierda Misiles te dirigidos no, tío Mierda, tío Joder, tenía que disparar hacia mi dirección, tío Digo, ¿cuánto le quedará a mis alas? No tenía yo mucha fe Mucha fe No tenía usted No tenía usted No tenía usted Mucha fe No tenía usted Au Me ha pinchado un dedito, bro Me ha pinchado un dedito Me ha pinchado Me ha pinchado O te has pinchado Me ha pinchado Porque eres un pinchar Me ha pinchado Eres un mierda Es que se pincha No veo por dónde voy Creo que he cogido las otras alas No estoy muy seguro ahora, pero... ¡Oh, voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me queda otra que esperar! ¡Salta, salta! Es que tengo que gastar alas ahí Buenísima, bro Y esta parte es que es la perdición, tío ¡Hostia, puta! ¿Qué te ha pasado? Que he calculado mal el salto, tío Has calculado fatal, ¿no? Horrible Horripilante Me he comido una bala Que no había... Tío, esto es una mierda Porque yo ahora me atasco aquí una barbaridad Está un poco regulero esto, eh Madre mía No estoy fallando ni una No me lo creo estoy Estoy puto en falta, vale ¡Para adelante, para adelante! ¡Bro! ¿Pero qué haces, tío? Que no se veía cuando estaba yo ahí Pensaba que había que sacarlo Pensaba que podría volar ¿Qué haces en mi puta cabeza? Pensaba que podría volar con el cubo Pero no Confirmamos que no ¡Hostia! He caído en mal momento ¡Hostia! ¡Hola! He caído en mal momento ¡Otra vez! Es que te atascas un montón aquí, tío Mira, a ver Ahora te atascas aquí ¡Oh, boy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal, bro? ¿Tú bien? Me la estaba liando por hablar Ah, nos están contando las muertes Bien, bien ¿Qué libro? ¿Qué no las están contando? No, no Ya que cada uno Entonces puedo hacer el demonio ¡Ah, hostia! Eso es verdad Claro Ahora cuando muero yo más veces Le he dado Cuando me toque ir a mi por delante Contéis las muertes de todos Gente, la siguiente barra de donaciones Para un mando nuevo ¿Y para dónde? ¿Y para dónde? ¡Aaah! ¡Zúcar! No, a Zúcar no ¡Oh, voy! Y me ha liado un poco ¡Baila, pajarito! ¡Baila! ¡Uy! Tienes que seguir con la salida ¡Yo no lo haré! ¡Hijo de puta! ¡Me ha roto el...! ¡No me jodas! Tenemos alas, confirmamos Entonces aquí hay un robotito ¡Hay muerte! Es lo que hay ahí ¡Muerte por todos los putos lados! A ver si lo desviamos o qué ¡Está bajo el equipo! ¡¿Qué estás aquí?! ¡¿Qué cojones, tío?! ¡Joder! ¡Quería paralizar al puto robot! ¡¿Por qué cojones vuelas conmigo?! No, pensaba que íbamos a ir volando Junticos, a tope Algo me... No, no ¿Por qué? Porque el robot es que te ve Te ve a los dos kilómetros Y te mete el misil por el culo Pero es fan, es fan, es fan Culo, culo, misil Culo y misil suena bien, bro No, no! Quiste ir a los canales ¡Qué bien! Joder, aquí todo eso ¡Mimilmente! ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡基 就是! No me había fijado en eso ¡Eh! ¡Yo, la verdad, que quiero ir atrás siempre! No me lo he comido antes Porque Dios no ha querido Oliver Benji Y ya está, ya ha llegado Oh, voy Me dice que están jugando de escapees ¿No has cambiado el juego? Oh no, la inicia No, oye pues todo va a tener lo que es Ah, a lo mejor si que cambia el titulo de esto Y no recuerdo yo ahora Nos van a encontrar las mismas personas así que Bueno, dicen que se deba de bloque No, es que rebota tío, es que rebota tío Joder Bueno, pues al turrón, vale bro Podemos romper el misil que tira con el frisbee Rompamos, rompamos, rompamos No, se ha tirado para arriba Rompamos Yo voy para adelante Joder Joder Lo me pinchó de milagro Y bueno, te habías dejado una gema, eh Ya, pero te he dicho, ves a por esa y yo sigo para adelante Me seguía un misil tío No me iba a frenar Trabajo en equipo, bro No es tan mal Aquí tenemos que recordar que cuando pasas la meta, el otro desaparece No hay tiempo y todo ¡10 minutos! Un encore en 10 minutos Récord Hubo récord Ha sido muy fácil, eh Hubo récord Ha sido muy fácil, en comparación a otros ha sido muy fácil Wow Ahora nos vamos a acabar Hostia, arraso Mira, mira, mira Ferrito Es que hemos tenido la misma puta idea tío Venga, salta ¡Salta! ¡Mira! Jame ¿Pero por qué quieres que te fuge? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Morir? Bueno, bro ¿Qué pasa? He pasado miedo por ti también, bro No te quedas Eres un mierda No, no, no Tú has tenido la intención en un principio Es lo que te mereces ¡Ya! Mira ¡Ya! ¡Ya! Vale, no más traiciones Toma ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bro! ¡Te dejes quedar atrás! ¡No seas tradicionero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Doble kill! Esto se puede rusear, eh Esto se puede rusear, eh ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Se puede rusear, bro Se puede rusear, hay que optimizar el tiempo ¡Te pesa el culo, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Volta! ¿Pero por qué no me sube para arriba tan rápido como a ti? ¡Vamos! ¡No! ¡Joder, bro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pam! ¡Las pajas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué exceso, eh! ¡Cómo eres, macho! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! Vale, pero... Espérame, eh de la panica ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo extradiciones! ¡No, no! ¡Pero si no, ya! ¿Esto? ¿Puedo llegar primero para allá, no? ¡Hostia, que huele el trippy! ¡Dale! ¡Ándale! ¡Sí, ándale! ¡Ándale! ¡Ven! ¡Hostia, ahí! ¡Ah, aquí no! ¡Hay que entrar, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, vale! No había visto eso Hay que darle a los dos Fuerte y duro, además ¡Hostia! No contéis muertes, gente No contéis muertes, gente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y os doy! ¡Tienes pecesito! ¡Pues, bro! ¡Hay que tirar los dos a la vez! ¡Au! ¡Ah, no! ¡Pero que no podemos tirar los dos a la vez! Pero que podemos bajar por aquí, ¿no? ¡Pero que te pinchas! ¿Qué dices? Que lo timeas, mira ¡Ah, vale! ¡Que tendrás que saltar tú! ¡Ven aquí, bro! ¡Ven aquí, ve! ¡Que hay tiempo! ¡Te recuerdo! ¡Que hay tiempo! ¡Que lo timeo, tío! ¡Hostia! No, no, quería volver ¡Eh! ¿Pero que dices? ¡Eh, que dices? ¿Que, que dices? ¡Que tenemos que entrar ahí! ¿Que, que mis.. ¿Que mis oídos han oído algo? ¡Puede ser! ¡Que tenemos que entrar ahí, bro! ¡Que te caíntas, tío! Yo que sé, tío Hay que avanzar también, ¿no? ¡Vante, avante! Hay una gema, ¿no? No podemos entrar por otro sitio ¡Que si ahí no se puede entrar, tío! Si además esta el tío ese también chupando Zo, tra FARCey. Hay que tinearlo Lo que nos absorba Bro, ¿cómo? ¿Qué entiendes por tinear? Hay que tinearlo, una polla, hay que tinear, eso es imposible, eso es imposible. Que no creo que haya otra forma de entrar, eh. Cuando absorbe, ¿sabes? Te chupa y vas para abajo. Es la única forma que veo. ¡Oh, River! ¡Muchas gracias! Luego se pueden apagar. Pero, ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Pero, no, 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 no confío en ti. Gracias por esa raíz y bienvenidos a los diez, a esas diez personillas que he venido de parte de arriba. A ver, ¿cómo se tinea esto, bro? O sea, a ver. Mira, a ver, subes, ¿vale? Y luego bajas. Mira, mira, mira. A ver, que no sé cuánto tarda, eh. Chupa fuerte. Ahora voy. ¿Ves? Joder, es que no confías nunca en mí, eh. No sé por qué será, pero no me gusta, eh. Es que me haces la mitad de la gente, vaya. No me gusta que no confíes en mí, tío. A ver, esto ahora tienes que soltarlo después, eh. Suelta, suelta. Y ahora tengo que le ponerlo yo y sueltarlo también para ti. Entiendo. Suéltalo con amor, eh. Voy, voy, ya. Pero, tío, o sea que ya, ya, ya. Venga, bro, que te tiro. Espújame. Pero salta, pero salta. Agárrate bien, Tarzan. No me dejas hueco. Eh, en la esquina, 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 eh. No. No se engañan, bro. Lánzame. Ah, vale. He reaccionado a tu lanzame, bro. Sí, el lanzame, ¿sabes? ¡Lánzame! ¿Y qué es la respuesta que hace mi hermano? No, es que yo he dicho... Girar e irse para la otra dirección. No me comprendes. Es que he visto lo que había que hacer y he dicho... ¡Ah! Y va a hacer que me lanzaras, pero se me ha ido. A ver, a ver. Eso sí. Vale. Tú dominas estas artes. Me chupa, me chupa. Me chupa fuerte. ¡A mi, Dios! Me voy. ¡No! No, aún. No, 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 que te vas, eh, que te vas. Que te vas, bro, eh. Que te vas. O sea, que te calientas, eh. A ver. Allá voy, eh. ¡WAAA! No, no puedo. ¡Salta! Vale, ya está. Vale, ahora esto. For you, my brother. Que no llega, que no llega. Que no llega, dice. Que no llega. ¡WAAA! 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 Esto, bro, vas a tener que utilizar mi cabeza. O yo la tuya. Venga, venga. Rompe el de arriba. ¡Ah! ¡Entiendo! ¿Y ahora qué? ¿Y yo qué? ¡Ay! ¿Y yo qué? Ah, bueno, que tenemos que subir los dos iguales. Va, aquí se va a ir el tiempo. Pero tú no tienes la plataforma para subir como yo. Sí, cuando se respame. ¡Ah! Vale, entiendo. O sea, va a ir por tiempo. O sea, yo tendré que ir a... Claro, de bloque en bloque y tú al revés. No, lo mismo que tú, ¿no? No, pero si no tienes la altura como para llegar. O sea, tú lo que vas a tener que hacer es ahora, en ese momento, tú también subir. O sea, después. Con el rayito enchufado. Sí, vas a tener que rezar a los dioses porque la leche te la vas a comer. Eso tenlo claro. Bienvenido, José. Gracias por el follow. Bienvenido a la familia. Es que estamos un poquito aquí ya, ¿no? Estamos un poco bastante liados. Un poquito ocupados. Aparte, hay que saber cómo sobrevivir en esta mierda de sitio. ¡Ah! ¿Qué padrón? Fíjate. Porque cada vez va diferente. Es que... ¡Buah! No va diferente. Lo que pasa es que tú vas diferente. ¿Y qué insinuas? Pues estoy insinuando lo que estoy insinuando. No me comes bien, Viciace. ¡Ya! ¡Ya! ¡Come on, bro! ¡Come on, baby! ¡Come on, baby! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ya! ¡Oh, oh! ¡Oh, boy! ¡Venga, que necesitamos todo el tiempo para esto ahora! ¡Venga, vamos! ¡Va, va, va! ¡Sube, sube, sube! ¡Tu primero, coño! ¡Siempre! ¡Sube, sube! ¡Claro que yo tengo que saltar bien así y tú tienes que hacerlo al revés! ¡Hostia! ¡Ay! 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 ¡Pero, pero por favor, ¿por qué hay tanta muerte en este mundo? ¡Esto va a estar jodidísimo, bro! ¡Pero por qué hay tanta muerte! ¡No lo entiendo! ¡Es un mundo lleno de gatitos, tío! ¡No podía ser tanto amor! ¡Siempre lo mismo! ¡A ver! ¡Ok! ¡Wow! ¡Esto es espagueti! ¡Esto es espaguetón! ¡Oh! ¡Es lo mejor de los espagueti! ¡El chupar fuerte! ¡El chupar fuerte! ¡Puétalo! 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 ¡Ay! ¡A veces la maldad se apodera de mí! ¡Sí, no! ¡No lo puedo controlar! ¡El despiste del chat! ¡Uy! ¡Maldad! ¡Vamos a llamarlo! ¡El despiste! ¡Joder! ¡No veo a... ¡Víces! ¡No te has pinchado, tío! ¡Qué potra que tienes! ¡Oh, chaval! ¡Soy todo poderoso! ¡Con las soluciones! ¡Como controlo! ¡Ay! ¡Pero, ¿saltad?! ¡No salta más! ¡Ah! ¡Solo puedes saltar la primera vez! ¡Creo, eh! ¡Hostia! ¡Creo que solo puedes saltar la primera! ¡Eh! Si no vas a hacer los hacks, no saltes el primero ¡¿Por qué no?! Yo voy, porque yo subo de un tirón y ahorramos tiempo ¿Pero por qué, tío? ¡No, no, no, no! Eres un cabrón, ¿eh? Eres un hijo de puta ¡Que no vayas primero! ¡Que me dejas a mí! ¡Que no salgas a la salida! ¡Que no salgas a la salida! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Stopu! ¡Vale! ¡Ven, ven, ven con delay, bro! ¡Ven con delay! ¡No puedo ir con delay! ¡Hostia, bro! ¡No estoy aquí, ¿sabes? ¡Que no estoy, eh! ¡Que no estoy! ¡Hostia! ¡No! ¡He derrapado! ¿Qué ha sido sin querer? ¡Que derrapa! ¡Que no entiendo por qué derrapa esto! ¡Miren en mis sándwiches! ¡Que derrapa, que te lo juro! ¡Que derrapa! ¡No sé a qué botón le he dado y ha derrapado! ¡Oh! ¡A sarvo! ¡A sarvo! ¡Es que habían ido mal las chupadas! ¡Tienes que hacerlo a la primera, eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Dico rico! ¿Por qué te ríes? ¡Eres un mierda! ¡Eres un hijo de... ¡Eres de tu madre! ¡Que es la misma que la misma! ¡Eres de tu buena madre! ¡Y bueno! ¡Casco de todo! ¡Pum! ¡Bogo! ¿Qué ha pasado? Pues que no has tineado bien, bro. ¿Qué ha pasado? No has tineado bien. ¡Eres un puto culo gordo! ¡Que yo no puedo hacer eso con el teclado! ¡Me funka raro! ¡Que me funka raro! ¡Funka lento! ¿Sabes? El poder de las pajas es con los mandos, ¿vale? ¿Esto cómo hace? ¿Pero quieres hacer...? ¡Oh, no, no! ¡Hay que tinear! ¡No, estoy bien aquí! ¡Oh, este salto es...! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡En serio había uno arriba! ¡Dios, con lo bien que lo hice! ¡Uy! Las pajas, bro, las pajas ¡Eeeeh! Lo malo es que no nos da tiempo a estudiarlo ¡Ay, Dios! Morimos en el proceso, bro ¡Ya, tío! Es una putada eso, ¿eh? ¡Esto sí que es una putada! ¡Uoh! ¡Uuuh! ¡Te calienta, eh! ¡Te caliento! ¡Ay! ¡Dios, bro! Casi me caliento yo, como una torta rica ¡Oh, Dios! ¡Casi lo caliento! ¡Ay, Dios! ¡A mí igual! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Hala! ¡Ay! ¡Uy! ¡Este clavo! Le digo que de un salto llega así luego, tío A ver ¿Qué tiene? ¡Está abajo en el tipo! ¡Uff! ¡Es que es... ¡Los timeos! ¡Los timeos, tío! ¡Vamos, chicos! ¡No, tío! ¡Por qué disparas justo, tío! ¡Me cago en la puta que te parió! No me he fijado dónde está el final, tío ¡No lo sé! ¡Hay perdición y muerte por todos lados! ¡Está arriba o abajo! ¡No lo sé! ¡Hay muerte! ¡Ay! ¡Pero qué haces! ¡Qué haces! Yo no he visto nada, amigo Pero es que... No me da, no me da la periferia, tío ¡Uff! ¿La periferia? ¡Hola! No vale ¡No puedes venir detrás mío, eh! Yo no tengo el poder de las patas Bro, ¿tienes una fe tirándote para adelante? ¡No! Si no estoy aquí... No te tires para adelante, porque, ¿sabes? El puentecito que te mantienes a salvo... No, no... Es la sangre de Speedrunner que no sale de mi cabeza Es que el juego te dice... Te pone un temporizado y te dice ¡Corre! ¡Corre! Claro, te dice ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué ha pasado? Yo no sé cómo sobrebes en esa zona Si se supone que sin mí no puedes hacer... No, no, no... Eso, pero bueno Ya, el juego se rompe, ¿eh? O sea, yo pienso... Es como que se mantiene medio el puente ¡Tiene que tener un puente! ¡Chu! Aunque la mayoría han sido... Bueno, pues... Troleitos 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 ¡Troleitos! ¡Oh! ¡Uy! No has tocado ni el suelo, chaval Ya, chiu ¡Chiu! ¡Chiu! ¡No! No lo veo ¿No lo ves? No lo veo ¿No lo ves, pero? ¡Vamos, bro! Pasa que es difícil Pues igual que la mía, es lo mismo, ¿eh? No, porque hay que tinear muy bien el... Al menos el primero ¡Oh! 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 ¡Voy por ahí, va, bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hay que ir por la derecha! ¡Ah! Es que... Vale, pero si tú vas por la izquierda Tienes unas alas allí ¿Las has visto? Sí, tío Es que lo de la izquierda es muy complicado, ¿eh? Es muy compliquite ¡Oh! Es muy compliquite, ¿eh? Yo, 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 yo... ¿Qué es lo hago yo? ¡No me da, tío! Si me choco con tu culo, no me da ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no me queda otra más que esperar ¡Ja, ja, ja! ¡Te pone nervioso! ¡Ja, ja, ja! Hemos hecho el record en 10 segundos, chaval Ya, bestia ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te chupan con fuerza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja, ja! Ya empiezas a ver pantallazos. De los grandes, además. Ya estás pensando en la hamburguesa que te pasa a meter. No hablemos de comida. Yo no sé qué pasa hoy. Ay, no me ha chupado. Qué asco. No ha estado bien eso, eh. No ha estado bien eso, eh. Sarpitas, es un albicias. Ay, y no puedo saltar si me lanzas. WTF. O agárrate, prueba también. No, no, no me ha dejado hacer nada. Yo estaba con el dedo ya preparado, tío. Yeah! Madre mía, se emociona. No, no, no. Duramos ese destino. Porque mucho tiempo ha estado ahí. Joder. Joder, hermano. Joder, hermano. Joder, hermano. Eres un puto mierda. Que lo sepas. Vamos a morir. Espérate, espérate. Se salva. No pasa nada. Aunque bueno, podríamos haber salido los dos hasta adelante. Hoy cenamos con Mami, y no es Mami 13. Qué pena. Qué pena. No te puedo cenar, 13. No puede ser el postre. No, 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 no. Vamos a decir que estaba pensando en la leche de 13. Me he despistado un pelín. Se me ayuda. La culpa siempre es de 13. Siempre. Siempre de 13. A ver, Vicias, ¿vas a chupar bien? No, chupa bien, eh. No, no, no. Ha sido culpa mía, Vicias. No pasa nada. No me he colocado donde debía. Cago en Dios. Cago en Dios. Me estás calentando ya, eh. No te mueras ya. Puto. Ay, me aburro. Bueno. Me aburro, tío. Es que ahora que estamos calentitos, tío, hay que hacerlo bien. No, Albicias no chupa bien, eh. No, no, no. Confirmamos. 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 Ah, bye. Tío. Un poquito, un poquito. No da. Es que no da ni la broma. Uh, bro, 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 bro. Me va a quemar el culo. Bueno, venga. Se viene. Vale, bien. Por arriba. Yo me quedo aquí, tío. No, no. ¡No! 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 ¿Había otra aquí? ¿En serio? Sí. Bueno, menos mal que de todos modos no he entrado. Pero, hostia. Hostia, que nos acaba ahí la guerra. Está atascado, coño. ¿Y tú qué tal? ¿Lo has conseguido ya? Sí, eh. Bueno, me puedo quedar atascado por ahí y sobrevivo, ¿sabes? No me arriesgo a coger la... Ya has visto el hueco, cómo entrar. Sí. El problema es el timeo, que es que es... Es que no lo veo. No veo los rasos láser, ¿sabes? Yo lo malo es que me van a seguir los misiles. Tengo que ir a por la de atrás y volver. Se viene. Se viene en la muerte, dice, ¿no? Se viene, como siempre. Lleva mi 9. ¡Uff! Estás crazy. Confío en ti. Sí, pero a ver... No como tú en mí, que no confío en nada. Me alegro de que confíes en mí, pero si no he llegado al sitio... El raso que ha terminado con todas las cosas feas que me has hecho y sigo confiando en ti. Vete a la mierda, tío. Porque siempre... Es que... Es que cada uno va a un ritmo... El ovillo a la izquierda de esa zona de volar. Sí. Hostia, es verdad. Que hay un ovillo. No me acuerdo, tío. No me acuerdo, tío. Vaya. ¿Qué te lo digo? A ver, tío. ¿Tipo el gran... Tío, tío. ¿Qué te lo digo? A ver, tío. Tengo un puentecito... Volando más a toda velocidad. Hacia la gran ciudad. ¿Qué hablas? Y no he hecho nada... No he hecho nada mal. Aparte de que no... Es que no lleg... A ver, ¿cómo decirlo? Que no... Que no llegó aún... Y si tú te tiras pa'lante. Que no avances. Que te esperes un poquito. No le des al dedo aún. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Un segundito, un segundito nada más. Ya, ya puedes. No. Te he usado las pajas. No sé, tío. ¿Qué ha pasado? No me he saltado lo suficiente ahí. ¡Avanti, avanti! Jesúsito. Jesúsito. ¡Avanti, avanti! ¡Avanti, avanti! Esta parte es una mierda. Esta parte es una mierda, tío. Hay que esperar mucho. Van a salir músculos en mi dedo . ¿No lo tiene ya? ¿Musculos? No. Tío, no. Tío. Ahora sí lo tengo. Ahí te la jugaba. Sí, pensaba que llegaba tarde. Ahí te la has puto jugado. No te lo digo, tal cual, eh. ¡Hu-hah! ¡Hu-hah! ¡Hijah! ¡Hoo-hah! Hostia, pensaba que estaba tocando el agüita que no había agüita Chicos, como que se medio buguea Cuando me acerco, pues, ya es como que responde el juego Como eso ¡A lanzar! A ver ¡Ay, Dios! Y ahora lo malo, es que esto no se... ¡Ahí vamos! ¡Hu! 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 ¡Voy, bro! ¡Voy! ¿No te caes ahí? ¡Las canta! No, ni poco complicada la zona No, es un poco complicice la cosa ¡Ah! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Es que es complicado! La comparas con el primer mapa y dices Esto es una broma pesada, ¿verdad? Sí Dice el segundo ¡Ahí viene! ¡Chupe! ¡Ay! ¡Qué asco de esto! A ver, hay que timearlo muy perfecto ahí con la salida y todo La inercia, bro, la sangre de Spear Runner Aunque no sé qué sangre, porque no la hay, ¿sabes? A ver, no la puede haber No sé por qué cojones, ¿sabes? Creo que estaba dentro del bloque No sé qué ha pasado, ¿vale? O sea, no, no me... No, 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 no te quería matar O sea, no sé qué ha pasado con el bloque, ¿vale? Sí, estaba... Estaba virula virule O sea, yo no sé, ¿vale? O sea, yo no sé qué ha sucedido ahí La verdad es que no entiendo, no entiendo morir No entiendo qué ha podido suceder Uf, sí, me has pinchado el perro, tío Qué complicadete, sin perder mucho el tiempo A veces cortan la luz y no perdéis Toma Toma ¿Dónde? A Felipe A Felipe ¿Eso no nos pasaba en el pueblo mucho? Sí Cada tormenta era, nos quedamos sin luz y sin internet Bueno, eso con tormentas cada vez tiene su lógica Sí, pero joder, es de lo flojo que era la central de ahí Ah, eso sí Me lo he tocado en mi lado Dejaba sin luz a todo el pueblo Vale Tío, pero si no le he tocado el rayo No he tocado el rayo, tío O sea, estaba muy arriba O sea, es imposible que me pegara ahí En el piecito Necesito mi muro Eso todo esto es un mapa que necesito mi muro Siempre A mí me va a la marcha Sufro ¡Aaah! ¡Bruuuu! 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 Está bien Tenemos que jugar al... Al... Al Super Meat Boy ¡Bruuu! No, bruuu! No va a caer esa breva No hay un modo algo cooperativo de Super Meat Boy Sería tú Tu Epic ¿Tu Epic? No, la verdad Tu Epic, eh No, 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 no O sea, si nos está costando este ¿No vas a chupar? ¿Verdad, vicias? Al vicias Deja de chupar No me vices No me vices No me chupes Que entre lo que muerdes y chupas ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltase, tonta! El ovillo está al fondo ¡Bruuuu! ¡Bruuuu! Me ha pusido un tío Por cualquier cuestión en X Me da yo que sé Por ir para atrás Por yo que sé No deberías, eh No deberías O sea, siempre Tienes que asegurarte De que... ¡Oh, mierda! ¡Hola, oro! Ah, bien Ah, bien ¿Pero te lo has visto? Que he cogido las dos alas Pero si estaba hasta lejos, tío Estaba lejos, eh Estaba lejos Mis alitas ¡Hijo puto! He caído ¡Judo! El pixel perfect De este juego He caído Ya hasta el infierno Y 13 ya Ya lo hemos visto Lo del ovillo Y el tiempo ya sabe Ese también se ha ido Hace un rato Ahí es Yo ya sé Que ahí me va a costar Un riñón y medio Buenísimo Buenísimo Me quería suicidar Porque me ha dado un pan de arroz azul ¿Sabes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ah! Buen reinicio Oye Ahí donde... Ahí donde te veo Buen reinicio Chaval Una más Mira, una más Y sin falla Para la siguiente Hemos completado al menos Un mapa, tío Ya Ya está, gente Por tanto Es lo que te mereces Por puto Puto traidor Pues nada Para los YouTube Muchas gracias por estar Un día más Espero que hayáis disfrutado De esta terapidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no se olviden De darle coment... Bueno, like Bueno, like Con el like Comentar, suscribiros Si no lo estáis Y darle a la campanita Para que llegue todo el porni Nos vemos mañana Más y mejor ¡Aguro! Buen día